En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, cuando por primera vez tuve la llamada hacia la vida sacerdotal, fui a hablar con mi querido amigo, el Padre Francisco Pardo. Él se puso muy contento, yo era bastante joven en esa época, tenía 15 años. Por esos días, él estaba hospedado en casa de una hermana suya, y decidió darme un regalo como para animarme en el camino vocacional. Ese regalo fue un libro que se llamaba Vidas Rotas. Me llamó la atención el título, por supuesto, y también me llamó la atención que no era un libro que hablara de sacerdotes, ni de ministerio sacerdotal, sino que comentaba historias de religiosas. Estas eran religiosas que tenían una misión muy dura, son enfermeras, y acompañan a enfermos terminales y a enfermos agonizantes. Y la razón del título es que muchas veces se encontraban con que esas personas, al final de su vida, tenían la vida rota. Y por eso, además del dolor de la enfermedad y del dolor de la separación, tenían el dolor de la frustración, porque su vida estaba ya terminando y terminaba mal. Vidas rotas. Puede decirse que ese libro también fue como una especie de premonición de lo que yo tenía que encontrar y de lo que yo creo que cualquier sacerdote encuentra. Y es que efectivamente hay muchas vidas que están rotas. Pero se puede decir que quizás en nuestra época, el ritmo de fragmentación, el ritmo de ruptura de la historia de muchas personas, en vez de mejorar, está desmejorando. Yo me atrevo a asegurar que se está empeorando la situación. Es decir, que cada vez tenemos más vidas rotas y cada vez están más rotas. Por eso, precisamente, hemos considerado la posibilidad de unir fuerzas para ver qué se puede hacer. Porque no es únicamente lamentarse y no es únicamente tomar la actitud egoísta de decir, bueno, por lo menos mi familia está bien. Eso sería egoísmo. Es necesario pensar cómo se puede servir, cómo se puede ayudar. Probablemente una parte de la ayuda está en que comprendamos qué es lo que está rompiendo tantas vidas. Y la respuesta, desde una perspectiva de fe cristiana, no es difícil. Lo que más destruye la vida humana se llama el pecado. Es el pecado el que rompe la comunicación con Dios. Es el pecado el que rompe la comunicación con el hermano. Y es el pecado el que rompe la armonía interior. Es decir, es evidente que la lucha contra las vidas rotas, o mejor, la lucha contra tantas rupturas en la vida, es una lucha contra el pecado. Pero aunque el pecado, llamémoslo así, es el adversario a vencer, conviene no quedarse en una respuesta general. Conviene pensar cuáles son aquellos factores más propios de nuestro tiempo que quizás están acelerando la ruptura de muchas vidas. Reflexionando sobre eso, me encontré con una palabra que puede servir como de acróstico. La palabra cadalso. Y qué apropiada esa palabra, porque es lo que está viviendo mucha gente. Mucha gente se siente en el cadalso. Es decir, la variedad más abyecta, más dura de prisión, el cadalso. Pero aquí tomamos la palabra cadalso, no solamente para describir lo que la gente está viviendo, sino que la palabra cadalso es un acróstico, o sea, cada una de las letras nos va a servir para encontrar uno de esos factores que están acelerando la fragmentación, la ruptura de muchas vidas. Entonces, tenemos que encontrar una palabra que vaya con cada una de esas letras. Eso es lo que vamos a hacer ahora. La palabra cadalso tiene siete letras, entonces son siete palabras y por consiguiente siete puntos que vamos a analizar en esta reflexión. Contando con que Dios me ayude con la memoria, yo voy a decir primero las siete palabras y por si acaso después se me olvidara, pues ustedes me ayudan con ellas. La primera palabra con la letra C es lo que se ha llamado capitalismo, el capitalismo salvaje. Y ya vamos a ver por qué no se trata sólo de un hecho económico, sino de un hecho que está reventando a la gente, está reventando a las familias, está reventando a las parejas. El capitalismo y concretamente lo que se llama capitalismo salvaje. Esa es la letra C. Luego con la letra A, la primera A, nos vamos a encontrar con que la astucia produce una cantidad de rupturas. Porque la astucia hace que convirtamos a la sociedad en una competencia perpetua. Todo el tiempo estamos tratando de ver cómo hago para ganarle a otro. Y esa actitud lo revienta a uno por dentro y por supuesto revienta la capacidad de comunicación y comunión con los demás. El capitalismo y la astucia, llevamos dos letras. La letra D corresponde a la dispersión. La capacidad de atención está disminuyendo dramáticamente, especialmente en los niños, en los jóvenes. Se considera que hoy es difícil mantener a un joven en un mismo tema por más de 10 minutos. O sea que un problema que requiera más de 10 minutos de análisis, es un problema que ya desborda la capacidad de procesamiento de ese cerebro. Así como los computadores tienen una capacidad de procesamiento, yo por ejemplo no puedo, a pesar de ser un computador muy elegante el tuyo, yo no puedo en ese computador estudiar un huracán porque la capacidad de procesamiento no da para eso. Pues así le está sucediendo a muchas personas y especialmente a muchos jóvenes. Es decir, no tienen capacidad de procesamiento, se da un desbordamiento en su capacidad de procesar y la razón de eso está finalmente en esa dispersión, hay una dispersión perpetua. La segunda A corresponde al agnosticismo, es decir, una renuncia a seguir hasta el fondo los problemas fundamentales de la vida. Los problemas fundamentales y trascendentales de la vida son, por ejemplo, existe Dios, qué es lo bueno, qué es lo valioso, cuál es el mal, cuál es el sentido de mi vida. La palabra agnosticismo viene de raíces griegas y corresponde a declarar que algo no se puede conocer. Gnosis, empezando con una letra G al principio, gnosis, es conocimiento en griego. Agnóstico es aquel que cree que las cosas no se pueden conocer. Eso es agnosticismo. Entonces llevamos la C, la primera A, la letra D y la segunda A. Pasamos a la letra L, que se ha vuelto bastante común en los análisis de una serie de personas, yo lo he oído sobre todo de universidades en Roma. Estamos en una sociedad líquida. Esa expresión quizás suene poco familiar a algunos, vamos a explicarla mejor más adelante. Luego tenemos la letra S, que es el culto de la superficie y de lo superficial. Una sociedad superficial. Y la letra O corresponde a la ofuscación. Literalmente, o en su primera acepción, la ofuscación es lo que se siente cuando hay demasiado estímulo, por ejemplo, con respecto a la vista. La persona que recibe demasiada luz queda ofuscado. Pues parece que muchas personas presentan ofuscación por un desbordamiento en la cantidad de información o por un desbordamiento en la cantidad de estímulo sensorial. O por un desbordamiento en la cantidad de problemas a resolver. Eso es ofuscación. Entonces la gente vive en un cadalso. Porque padecen capitalismo, astucia, dispersión, agnosticismo, una sociedad líquida, una sociedad superficial, una sociedad ofuscada. Ofuscación. Miremos un poco cada una de estas palabras. Y sobre todo, démonos cuenta de cómo esas palabras están reventando a la gente. Porque las personas que nosotros encontraremos más adelante, son los restos humanos después de estas tragedias. Cada una de estas palabras es una tragedia. Podemos imaginarla como una especie de tornado. Hemos visto en la televisión ejemplos de lo que hace el tornado. Cómo destroza, cómo pulveriza, no solamente construcciones, sino vidas humanas. Los sueños de las personas quedan pulverizados con el tornado. Sus esperanzas, sus afectos, sus historias. Entonces podemos decir que cada una de las palabras de este cadalso es una palabra que está representando un tornado. Y ustedes y yo conocemos personas que han sufrido el impacto de más de uno de estos tornados. Por ejemplo, una persona que es agnóstica y que es superficial. O una persona que vive dispersa y que además está ofuscada. Y todo ello hace que lo que muchas veces vemos por la calle son simplemente las fachadas. Pero detrás de esa fachada no hay nada. Es decir, la persona está completamente hueca, absolutamente vacía por dentro. Ahí se cumple tristemente lo que dice el libro del Apocalipsis. Tienes nombre de vivo, pero estás muerto. Y hay muchas personas que están experimentando eso. Están experimentando muerte. Miremos entonces los diversos tornados. Es decir, cómo cada una de estas palabras destrozan a las personas. El caso del capitalismo, que es la primera, yo creo que es interesante. Porque se piensa que el capitalismo es simplemente un modo de distribuir la riqueza. Tal vez los fundadores del capitalismo, aquellos que proponían un modo de comercio y un modo de producción, pues quizás veían las cosas así, solo desde el aspecto económico. Pero pasa algo. El capitalismo puede ser un modo de facilitar la distribución de la riqueza. Pero para que esa riqueza se distribuya, tiene que pasar de uno que se llama el consumidor, a otro que es el productor, más los intermediarios, que serán los comerciantes. Entonces, a través de la competencia, se supone que es una competencia justa, no suele ser así, pero vamos a poner ese caso. Una competencia justa, a través de la distribución de bienes y servicios en el mercado, el productor entra en contacto con el consumidor. Esa es la versión ideal del capitalismo. Y el consumidor, al tener varias ofertas, se supone que se queda con la que es mejor, de modo que el sistema se autorregula. El que quiera ser demasiado codicioso, pues va a querer ganar muy pronto su dinero, pero su oferta no va a ser tan interesante para el consumidor, entonces el codicioso tiene que rebajarle a su codicia. Mientras tanto, el que es industrioso, el que trabaja más y el que tiene una mejor propuesta, gana más. Eso suena razonable, suena justo. Estamos premiando al que más trabaja, estamos premiando al mejor producto y estamos castigando al que es codicioso o perezoso. Suena razonable. Pero el mecanismo que produce que el dinero fluya del consumidor al productor se puede alterar artificialmente en cuanto se empieza a analizar que tanto el productor como el consumidor son seres humanos. Y resulta que los seres humanos actuamos por necesidad muchas veces o por placer otras veces. Y resulta que tanto las necesidades como los placeres pueden ser reajustados de distintas maneras. Se pueden crear necesidades falsas. O se pueden subir los niveles de placer hasta límites exorbitantes, obviamente para quien pague lo que tiene que pagar. Entonces, por ejemplo, para saber qué horas son, la inmensa mayoría de nosotros podríamos utilizar un reloj que valga el equivalente a unos pocos dólares. Pero entonces se puede exacerbar el placer de tener una joya y entonces podemos pasar al nivel de los relojes de 2 mil, de 5 mil, de 20 mil dólares, de 50 mil dólares. Entonces, manipulando las necesidades de las personas y manipulando su apetito de placer y de importancia y de prestigio, se pueden crear nuevas necesidades que hagan que el dinero siga fluyendo. Es decir, ese capitalismo, llamémoslo ideal, que es el que presentaron los fundadores de ese modelo, muy pronto queda reemplazado por un capitalismo lleno de influencia artificial en el cual las necesidades humanas se manejan cada vez más. ¿La idea cuál es? La idea es que nosotros entremos en lo que se llama, no sé si esa expresión se utiliza también en español, la he conocido en inglés, modelo de suscripción. Es decir, que todo lo que nosotros utilicemos sea con el modelo de suscripción. ¿Cuál es el modelo de suscripción? El modelo de suscripción es el que asegura un flujo de dinero. Por ejemplo, el trípode que sostiene esa cámara es un trípode que fue comprado hace como unos 5 o 6 años. Está en perfectas condiciones, está perfectamente funcional y creo que salvo un accidente, ese trípode va a seguir funcionando otros 20 o 30 o 40 años. ¿Eso qué quiere decir? Que la empresa que hizo ese trípode durante 40 años no va a esperar recibir de mí nada, porque el trípode sigue funcionando. Entonces, poco a poco la economía se ha ido desplazando hacia el modelo de suscripción. Eso significa que todo tiene que dañarse o todo tiene que ofrecerse en un nuevo modelo mejorado o todo tiene que estar al ritmo de lo que es in, de lo que es moda. A través de la moda, a través de la mejora tecnológica o a través del daño calculado, como sucede con los automóviles, nos pasan al modelo de suscripción. Entonces, cuando yo era niño, yo todavía tenía la idea de que un automóvil era para que durara más o menos lo que duró una vida humana. Pero resulta que muy pronto uno se da cuenta que los automóviles, por una combinación del modelo de daño calculado, junto con moda y junto con mejora tecnológica, es un objeto que toca cambiarlo. Entonces, lo que yo tengo, por ejemplo, con una empresa como Mazda o como Toyota o como Ford, yo ya no soy un comprador, sino yo soy un suscriptor. Lo mismo que cuando estoy suscrito a un diario, tengo que pagar un servicio que me sigue llegando, entonces yo estoy suscrito a la Mazda, estoy suscrito a la Toyota. Otros se suscriben a la Audi y otros se suscribirán al Rolls Royce o, en un caso extremo, Mercedes-Benz. Entonces, la persona se suscribe. ¿Qué quiere decir eso? Que si está suscrita, tiene que ir ofreciendo, tiene que ir produciendo un flujo de dinero. Entonces, ahí es donde se da un cambio sustancial en el modelo capitalista. Ya no es el mercado donde está en contacto al productor y al consumidor, sino que es la suscripción, es decir, el flujo permanente de dinero. El flujo permanente de dinero implica varias cosas. Implica, por ejemplo, que la persona, como todo tiene que suscribirse, pues tiene entonces que suscribirse a sus productos de aseo, tiene que suscribirse a los productos de alimentación, tiene que suscribirse a los productos de vestido y el cúmulo de todas esas suscripciones se traga, degulle su salario. Eso significa que la persona gana para pagar sus suscripciones, pero sus suscripciones ya no son solo sus periódicos o sus elementos básicos de uso personal, sino que todo es suscripción. Su internet es una suscripción. Su plan de datos es una suscripción. Y el teléfono con el que recibe el plan de datos es otra suscripción, porque ese teléfono también está dentro del plan de daño calculado y ese teléfono también está dentro del plan de mejora tecnológica y también está dentro del plan de la moda. Entonces, finalmente, ¿qué viene a producir esto? Viene a hacer que el ser humano sea el canal que distribuye un dinero que entra, que se llama salario, a una serie de entidades a las que está suscrito. Entonces, el ser humano desaparece. El ser humano no interesa. El ser humano, lo único que interesa del ser humano dentro de este modelo es, por eso se llama capitalismo salvaje. Lo único que interesa es, usted es el canal lícito, el canal legal para que su salario me llegue. Usted es un canal. Entonces, fíjate cómo en la versión primitiva del capitalismo había un canal que se llamaba el mercado. El mercado era el canal entre el productor y el consumidor. pues de ese capitalismo en el que el mercado era el canal se ha pasado a otro capitalismo en el que la persona es el canal. Entonces, usted es un canal entre quien le paga su salario y la cantidad de suscripciones que usted ya tiene. ¿Qué efecto psicológico y qué efecto anímico tiene esto? Pues produce una sensación devastadora. La devastadora sensación de ser simplemente un esclavo que distribuye riqueza y ya ese es uno de los daños más graves que causa este tipo de capitalismo. Pero hay algo peor. Resulta que se necesita que ese esclavo que es cada uno de nosotros se necesita que ese esclavo quiera distribuir. Entonces, hay que trabajar con tu apetito. hay que acariciarte el deseo para que tú quieras. Y la manera de acariciar tu apetito es mostrarte algo mejor. Entonces, si te muestran, por ejemplo, un aparato que es mejor que otro aparato y que cumple la misma función, se supone que tú vas a decir prefiero el que es mejor. Pero cuando ya los niveles tecnológicos son muy altos, es muy difícil utilizar este sistema. Porque ya es muy difícil de establecer cuál es la gran y tremenda diferencia entre el Samsung Galaxy 3 y el Samsung Galaxy 4. Ya de hecho, una gran compañía como Apple ha tenido problemas para demostrarle a la gente que el iPhone 5 es tan importante porque si no tienes el iPhone 5 y apenas tienes el iPhone 4 estás mal. Cada vez es más difícil convencer a la gente de que lo que tiene no sirve. Porque resulta que la misma dinámica del proceso ha mejorado tanto los productos que es más difícil convencer a la gente de que lo que tiene no sirve. Entonces, ¿qué hay que hacer? No hay que apelar a los datos de la tecnología. Hay que apelar a elementos estrictamente de manipulación psicológica. Y esto se llama trabajar los resortes de la motivación y de la insatisfacción. Entonces, las compañías tienen que ponerse en la tarea de demostrarte que tú no puedes ser feliz. Tú no puedes ser feliz. Si usted tiene un automóvil de hace seis años usted no puede ser feliz. Usted sería feliz si tuviera este otro modelo. Pero como usted tiene el modelo atrasado usted no puede ser feliz. A veces las compañías de publicidad logran este propósito o sea, demostrar esto de una manera inteligentísima. Ustedes y yo vimos unas propagandas de una cantidad de gente que salían hombres básicamente. Ellos saben a qué público le apuntan con cada producto. Esta vez eran hombres que lagrimeaban con enorme tristeza al darse cuenta de que hubieran podido comprar una camioneta mejor. Es decir, si yo me hubiera esperado un poco yo hubiera podido tener esa camioneta y la perdí. Obviamente la escena resulta graciosa porque este poco de hombres hay llorosos por una camioneta es algo tonto. Pero ese es el tipo de mensaje. De lo que se trata es necesito que te sientas insatisfecho. Y tú no puedes sentirte bien porque si tú te sientes bien te sientes satisfecho y si te sientes satisfecho ya no me compras más. Entonces hay que destruir la satisfacción en las personas. Por eso se rompen tantas vidas. por el camino del capitalismo salvaje lo único que se puede esperar es reventar a la gente porque todo el mensaje que le está mandando el capitalismo es usted es un instrumento para que me llegue dinero a mí y además usted tiene que vivir insatisfecho. ¿Qué psiquis humana aguanta eso? Que le estén diciendo todos los días usted es mi manera de ganar dinero así se le dice a una prostituta eso es una prostituta eso es un esclavo usted es mi manera de ganar dinero entonces uno se siente tratado como una prostituta o como un esclavo todos los días y si además le dicen usted no puede ser feliz con lo que tiene ¿qué psiquis humana aguanta eso? Pasemos a la astucia lo de la astucia es más breve y se entiende creo yo de un modo más inmediato la astucia revienta vidas porque la astucia hace que nosotros creamos que todo el problema de la vida humana está en ser más inteligentes han hecho encuestas muy interesantes sobre estos temas por ejemplo ¿qué le preocupa más a un papá que tiene hijos en edad escolar? y resulta que la inmensa mayoría de los papás ponen como primera preocupación el mal desempeño académico es decir mi hijo puede ser un monstruo de egoísmo mi hijo puede ser el ser más detestable y antisocial del universo mi hijo puede ser vulgar obsceno y pornógrafo mi hijo puede ser codicioso rapaz y grosero mi hijo puede que no entienda nada de autoridad pero si mi hijo es bien inteligente especialmente en aquello que toca los engranajes de producción de la sociedad es decir matemáticas sistemas ingenierías si mi hijo es así pues ese es mi hijo esos son los hijos que yo quería entonces no es cualquier astucia la que hace este daño es esa astucia de tener que ser el primero y tener que ser el primero quiere decir que todos los demás tienen que perder rompe esto la vida humana por supuesto que la rompe de muchas maneras rompe la vida humana porque resulta que en la edad en que los seres humanos están llamados a cultivar sus mejores amistades sus más profundas amistades y sus más duraderas amistades el mensaje que les envía el colegio el mensaje que les envía la universidad es mire bien la cara de su enemigo entonces en la época en que está madurando o empezando a madurar la capacidad de socialización de las personas el mensaje que reciben es no socialice no se le ocurra socializar no sea torpe teniendo amigos usted tiene que ganarles y algunas veces esto se hace de un modo descarado recuerdo el caso de un profesor que en primer año de derecho pero da lo mismo cualquier carrera que haya sido un profesor que en primer año de derecho les decía a sus estudiantes ya se saludaron hoy entonces la gente pues se saludaba ¿no? mucho gusto Roberto Claudia Julián lo que sea ¿no? bueno si ya se saludaron ya conocieron quién le va a quitar el puesto dentro de 10 años así empieza la clase por supuesto eso significa que se produce un desnivel se produce una ruptura básica dentro de la persona porque eso ese mensaje lo que le está diciendo a la persona es aplaste hunda ahogue su capacidad de amistad y jale construya levante a cualquier precio su astucia su rapacidad su capacidad de ganar o sea que la primera ruptura se produce dentro de la persona es la primera ruptura es decir la persona ya queda rota entre una cabeza que tiene que ser inmensa y que tiene que ser brillante y un corazón que tiene que ser frío que tiene que ser de piedra y que tiene que ser insensible o sea ya reventamos al ser humano luego ese ser humano después de que ha terminado sus años de college sus años de universidad sus años de especialización sus años de doctorado sus años de postdoctorado es una persona completamente rota es una persona que está lista para llegar por ejemplo a una gran corporación con una consigna clarísima yo voy a lo mío y aquí caiga quien caiga y se acabó es decir es un muy buen diseño de monstruos esos monstruos a su vez van a producir otros monstruos porque el hijo de ese monstruo tiene que ser más exitoso que él y así hasta que alguien termine suicidándose como efectivamente sucede entonces démonos cuenta que es lo que produce el tornado de la astucia produce una ruptura primero interior y luego exterior tenemos el caso de la dispersión la dispersión es una de las características de un mundo saturado de publicidad las grandes avenidas del mundo en cualquier ciudad grande que usted piense en cualquier mega ciudad están colmadas de publicidad hasta un extremo ridículo ridículo quien tenga algún tiempo de no ver esa clase de fotografías entre por favor a internet y ponga usted cualquier calle importante por decir algo Times Square o lo que sea es una cosa tan absurda que yo creo que es un espectáculo repugnante de la vida humana hay tantos letreros hay tantas luces hay tanto neón hay tanta piel humana porque se utiliza cualquier recurso con tal de atraer la mirada hay tanto tanto pero absolutamente tanto que la sensación es que eso no significa nada es algo parecido al caso de una persona que entra a un salón y le hablan 15 personas o 25 personas a la vez todas diciéndole lo mío es urgente lo mío es urgente por supuesto esto produce una dislocación en la capacidad de la atención la persona queda rota por dentro si me están todos pidiendo atención a la vez lamentablemente y de nuevo este es un hecho los más afectados son los jóvenes entonces el joven no puede encender el aparato de la televisión sin que le estén diciendo ponle mucha atención a esto ponle mucho cuidado a esto acuérdate que tienes que hacer esto y si no haces esto son muchas voces a la vez después de unas semanas de ese tratamiento se empiezan a producir daños permanentes en la persona yo soy un convencido de que un número no pequeño de nuestros jóvenes tienen prácticamente daños irreparables en su sistema neuronal esa exigencia permanente que es lo mismo que le sucede a uno en el plano físico imaginémonos una persona a la que se le somete a una tortura como sucedía en la antigüedad esto es tan triste decirlo pero una de las torturas a las que se sometía prisioneros de guerra en la antigüedad por ejemplo en Grecia o en lo que en esa época era Asia Menor y hoy es Turquía era por ejemplo ponerle una cadena a una persona entre la muñeca y el tobillo pero una cadena extremadamente corta que deja a la persona doblada nunca se puede interesar por supuesto la persona pasa por unos días y semanas de unos calambres espantosos y luego se produce una serie de atrofiamientos que hacen que aunque le quiten ya la cadena ya la persona nunca puede volver a caminar ha sido lisiada de por vida yo creo que eso es lo que le está sucediendo a mucha gente con este tema su capacidad de escucha su capacidad de concentración su capacidad de atención se va reduciendo cada vez logran menos yo estoy muy preocupado porque yo tengo mucha gente joven cerca incluyendo gente joven en mi familia entonces a mí me preocupa si realmente esas personas estoy hablando por ejemplo de mi sobrina a la que amo profundamente ni más faltaba yo estoy pensando qué pasa con la capacidad de atención de ella un estudio reciente en Inglaterra demostró lo siguiente los muchachos bueno los estudiantes con un talento matemático superior se dan estadísticamente en números semejantes en todos los países entonces hacían un estudio comparativo entre estudiantes super brillantes en matemáticas en el Reino Unido y estudiantes super brillantes en matemáticas en Japón en China o en Taiwán es decir países del Lejano Oriente lo dramático del caso es que cuando los niños están de 9 o de 10 años de edad la población super brillante en matemáticas en el Reino Unido está a un nivel comparable con la población super brillante en Japón China o Taiwán pero 6 años después los estudiantes super brillantes en matemáticas en el Reino Unido los que tienen 16 en el Reino Unido están al nivel de los estudiantes de 14 en Japón es decir efectivamente han padecido un retraso mental de 2 años oiga esta cifra en 6 años han padecido un retraso mental de 2 años para el caso de matemáticas cabe suponer que lo mismo sucede con otras cosas ¿qué está indicando esto? ¿cuál es la gran diferencia? pues resulta que estas culturas orientales enfatizan mucho el tema de la concentración y el tema de la no dispersión y el tema de la limitación en mucho uso de medios de comunicación a veces utilizan métodos absolutamente draconianos que destruyen en otro sentido la personalidad de los niños yo lo vi cuando tuve ocasión de estar en Taiwán la presión que hacen los papás sobre los hijos es absolutamente brutal y por eso Taiwán es uno de los países que tiene una tasa de suicidio juvenil más grande del mundo yo no estoy diciendo que eso esté bien pero lo que sí quiero destacar es que incluso en cifras se puede ver el daño que se le está haciendo a la mente de los jóvenes que ha sucedido con los muchachos británicos entre los 10 y los 16 años que han recibido la luz de la publicidad los aparaticos aquí metidos la música a todas horas la televisión a todas horas facebook a todas horas internet a todas horas y esa dispersión perpetua destruyen vidas rotas hablemos de agnosticismo agnosticismo es una consecuencia natural de lo que hemos venido diciendo la persona que tiene una bajísima capacidad de concentración la persona que tiene unos objetivos y metas a muy corto plazo porque mi gran objetivo es ganarle a usted porque usted es mi compañero y el puesto tiene que ser la persona que vive en ese ámbito tan completamente reducido que le va a suceder pues le va a suceder que declara como insolubles o como poco interesantes o como irrelevantes aquellas cosas que precisamente son las más relevantes de todas yo creo que en una buena lógica es muchísimo más importante si existe o no existe Dios comparado con si debo utilizar ropa Tommy o debo utilizar ropa Lacoste o lo que sea pero resulta que con esa inversión de valores que estamos presenciando lo que encontramos es que la gente es muy diestra en distinguir marcas de ropa pero se declara impotente para distinguir donde está el bien y donde está el mal para distinguir si hay vida eterna o no hay vida eterna para distinguir si vale la pena creer en Dios o no y por supuesto esos letreros que pusieron en los buses británicos hace unos años que decían probablemente Dios no existe deja de preocuparte y disfruta la vida probablemente esa clase de letreros pues ayudan a afianzar el estilo agnóstico porque el agnosticismo destroza la vida el agnosticismo destroza y rompe la vida por una razón muy sencilla porque si no se tiene un punto de llegada si no se tiene una meta entonces no se tiene un para qué y el que no tiene un para qué intenta reemplazarlo con muchos para qué y el que tiene muchas metas está roto porque es como si lo jalaran para muchas partes al tiempo y esto se nota especialmente en la juventud y se ve especialmente en las muchachas porque ellas quieren al mismo tiempo ser felices bonitas inteligentes adineradas exitosas internacionales tienen que serlo todo a la vez como no logran unificar todos esos propósitos en algo como por ejemplo ser bueno o ser justo o ser santo como esos objetivos trascendentales son incapaces de ser formulados por este tipo de personas entonces la vida queda rota la vida queda rota en que por la mañana juego a que soy una supermodelo y por la tarde juego a que soy una super ejecutiva y por la noche juego a que soy una superamante pero luego juego a que soy superamiga pero luego juego entonces estoy cambiando completamente mente y constantemente mi propósito esa terrible desorientación revienta a las personas por dentro y además y esto es lo más triste si en esa desorientación y en esa dispersión de objetivos fueran felices dice uno bueno por lo menos son felices pero por supuesto la multiplicación de metas lo único que produce es fatiga y desesperación frustración es lo mismo que si le dijeran a una persona mire es urgentísimo que usted vaya hacia allá pero cuidado porque además es urgentísimo que vaya hacia allá pero no se le olvide que tiene que ir hacia la izquierda pero cuidado no va hacia la derecha eso produce parálisis frustración desasosiego descontento consigo mismo yo entiendo perfectamente que los jóvenes anden haciendo mala cara yo no sé si ustedes han dado cuenta que la inmensa mayoría de los jóvenes viven haciendo mala cara su mala cara es el producto de una frustración permanente y su frustración permanente en buena parte es por esa multiplicación de objetivos intrascendentes pero súper importantes que captan todas sus fuerzas pasemos al número 5 estamos en una sociedad líquida la expresión no sé de quién viene otros podrán explicarlo mejor pero se ha vuelto cada vez más común ¿qué es ser líquido? ser líquido es adaptarse a lo que sea como el agua echas el agua en un platón toma la forma del platón echas el agua en un vaso toma la forma del vaso entonces ser líquido equivale a ser flexible ser mente abierta ser tolerante y eso incluso se presenta como una gran virtud es decir el tipo de joven por seguir con la juventud el tipo de joven que quiere crear esta sociedad es el joven que ve todo sin problemas es decir si estamos en una reunión y entonces Roberto llega con su novia Juliana con la que conviven pues que bien que la pasen rico y si luego llega Marcela con su novia Adriana pues que rico que ellas se quieran y que la pasen bien y si luego llega un trío porque los tres son gay y viven sus aventuras y son súper amigos pues aquí todos nos tomamos un drink y todos la pasamos bien y todos somos súper flexibles y todos somos mente abierta es decir la sociedad del todo vale la sociedad en la cual se presenta como una virtud en aceptarlo todo el acoger todo el tolerarlo todo los únicos límites dentro de esas sociedades líquidas son los límites de la ley como está planteada en los respectivos códigos o sistemas legislativos de cada país pero por supuesto eso es insuficiente para el corazón humano insuficiente porque la persona que aparentemente tiene toda esa flexibilidad y la persona que acoge a todos está en la práctica viviendo un agnosticismo moral es decir esa persona está renunciando para vivir así tiene que renunciar a tiene que renunciar a tener unos principios claros tiene que renunciar a declarar que es lo bueno y que es lo malo es decir esa persona tiene que triturar su brújula esa persona tiene que despedazar su norte y además si yo voy a aceptar todo lo que sea si todo vale esa frase es útil si todo vale nada vale si da lo mismo estar solo estar acompañado ser casado ser soltero ser gay no ser gay si todo da lo mismo entonces nada vale ninguna opción es en sí misma valiosa entonces la única fuente de valor lo único que tiene valor para la persona lo único que es valioso es lo que yo le asigne un valor si la sociedad líquida me dice que todo vale lo mismo entonces quiere decir que yo tengo que establecer el valor únicamente desde mi subjetividad por supuesto esto es lo que se llama el subjetivismo y esta es la fuente del relativismo que tantas veces denunció el Papa Benedicto en su pontificado si todo vale entonces nada vale y entonces la única fuente de valor es el valor que yo le ponga trate usted de vivir así trate usted de vivir siendo usted el único que le da valor a lo que usted intenta hacer tiene dos posibilidades o usted se recluye en un individualismo absoluto o usted empieza a hacer pactos con otras personas el individualismo absoluto pues lleva por supuesto a una incapacidad social que acaba mal es la persona que termina con una parálisis emocional es la persona que termina con una patología psíquica grave entonces que hace la gente la gente cree que puede simplemente hacer pactos por ejemplo pues soy gay que hago busco los que también son gay aparentemente esa sería la solución ese es el mundo postmoderno que cada uno encuentre su rinconcito caliente es decir su rinconcito donde se siente a gusto su rinconcito cálido no pelees con que los otros son adúlteros si a ti te gusta la fidelidad búscate tu rinconcito de gente a la que le gusta la fidelidad a los otros les gusta intercambiar parejas son swing o como se llame eso busquen su rinconcito para intercambiar parejas que cada uno encuentre su rinconcito cálido aparentemente esa sería una solución y eso es lo que propone la posmodernidad el mundo posmoderno pero porque no es una solución porque si yo construyo si yo soy la única fuente de valor el único que construye valores y yo soy el único que determina lo que es valioso y yo mismo estoy cambiando entonces mis valores pueden cambiar y hay un nombre muy elegante que le han dado a eso reinventarse entonces resulta que yo me puedo reinventar por ejemplo durante muchos años yo pensé que el amor tenía que ser eterno pero después cambié y empecé a pensar que era mejor tener un trío se lo propuse a mi esposa pero mi esposa no está interesada en un trío entonces ¿qué pasa ahí? es decir obsérvese las premisas las premisas son que la única fuente de valor es el individuo lo que el individuo considere valioso pero el individuo va cambiando un individuo que va cambiando y que se va reinventando es fuente de un sistema de valores y ese individuo trata de caminar con otro individuo que también está cambiando y que también es fuente de sus propios valores ¿qué quiere decir eso? que las coincidencias de valor entre la otra persona y yo son frágiles y esa espantosa fragilidad ¿qué es lo que viene a producir? viene a producir que las relaciones son efímeras como tú eres la única fuente de tus valores y yo la única fuente de mis valores mientras tú estés pensando lo mismo que yo bien pero dura un instante porque después tú cambiaste y entonces tus valores cambiaron y yo cambié y mis valores cambiaron entonces ya no coincidimos entonces tú sigues por tu lado yo sigo por el mío y ahora yo tengo que buscar otro rinconcito cálido de hecho esta es la historia de muchas personas especialmente en el mundo homosexual y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque no se suele decir la sociedad líquida entonces lleva finalmente a personas rotas porque la persona que se declara como única fuente de su sistema de valores no tiene otra posibilidad sino estar reventando su mundo cada rato o alguien me va a decir que es agradable eso de que por ahora tengo esta amistad por ahora tengo este amor por ahora tengo esta relación pero luego ella cambió y luego yo cambié y luego se acabó y que va a pasar conmigo cuando yo no tenga que ofrecer en el mercado por ejemplo resulta que yo era una mujer muy atractiva para hombres y mujeres en otra época pero resulta que ahora ya no soy atractiva ya salí del mercado a donde me conduce una sociedad líquida me conduce a un punto en la vida en el que ya no tengo que ofrecer en el mercado mientras que mis necesidades afectivas y de compañía y de solidez son más fuertes que nunca y eso que es reventar la vida la letra S de la superficialidad es casi otro nombre para el agnosticismo a través de la superficialidad las personas creen que pueden simplemente solucionar las cosas centrándose en el presente mira por ahora yo estoy muy bien es decir estoy organizado muy bien con ¿qué nombre le damos? estoy muy organizado estoy muy bien con Polivia entonces Polivia es mi novia y con Polivia nos entendemos bien y estamos bien y nos queremos es decir el por ahora el mientras tanto la sociedad de la superficialidad es la sociedad del mientras tanto y así viven y de nuevo esto es lo mismo que muchos jóvenes están experimentando la sociedad del mientras tanto por ahora me causa gracia la expresión que más utilizan los españoles en esto de momento de momento en esto estoy pero ¿cuánto se puede caminar así? de momento de momento aparentemente el ensalzar el presente que es lo que se expresa con aquella frase carpe diem captura el día carpe diem aparentemente se puede vivir así pero la práctica demuestra que no hay una época en el año en ciertas regiones de Canadá en que empieza a producirse el deshielo y ustedes quizás hayan visto una serie de televisión que me parece que es de Discovery o de History Channel que cuenta historias de camioneros en Canadá y resulta que el reto es llevar una cantidad de cosas que toca transportar por camión a regiones muy remotas y el punto es que muchos de los ríos y muchas de las corrientes de agua se congelan completamente en el invierno pero se descongelan en el verano entonces cuando llega la primavera tú tienes que ser un camionero experto para saber cuando el hielo va a estar suficientemente fuerte para avanzar porque si el hielo está fuerte tú te economizas 5, 6, 7 horas de viaje y por supuesto llegas primero y por supuesto haces más viajes y por supuesto ganas más dinero pero si el hielo no estaba tan fuerte como tú creías puede que pierdas la mercancía puede que pierdas el camión y puede que pierdas la vida entonces tú tienes que saber cómo está el hielo ese programa yo creo que lo habré visto unas dos veces y me ha parecido tan interesante ver la angustia de las personas cuando llega ese momento porque es caminar o sea avanzar sobre hielo que se puede romper en cualquier momento ¿qué voy a hacer? ¿avanzo o no avanzo? y llega un momento en el que todos salvo unos cuantos locos dicen ya no se puede seguir ya es demasiado el riesgo es demasiada la inseguridad es decir la superficialidad produce parálisis la gente que trata de vivir en la superficialidad termina paralítica emocionalmente psicológicamente afectivamente paralítica y para solucionar la vida ¿qué hay? ah no faltan las ofertas están los psíquicos los brujos los adivinos los adivinos el doctor no sé cuántas el adivino no sé cuántas el astrólogo están los runas o como se llame el y ching esa abundancia de soluciones produce obfuscación cuando la gente está agotada cuando la gente está frustrada cuando la gente está sin fuerzas aparece el mundo con un catálogo inmenso que tiene un único propósito antes de que termines de matarte tus últimas moneditas para mí ¿vale? ¿sí? tus últimas moneditas y lo mismo le dice el de la otra página no, no, no espérate antes de que te mates las moneditas para mí tus monedas tus monedas tú púdrete pero tus monedas tus monedas y eso es lo último que oye mucha gente antes de matarse tus monedas entonces démonos cuenta de lo que es la obfuscación es la incapacidad de encontrar un camino en el alud de información que recibe la gente definitivamente muchos muchos de nuestros contemporáneos están en el cadalso muchos muchos están padeciendo esta horrible combinación de capitalismo salvaje culto a la astucia dispersión permanente agnosticismo que lacera en una sociedad líquida superficial y sin una posibilidad de respuesta porque están ofuscados y por eso necesitamos espacios de silencio espacios de escucha espacios de diálogo espacios de reconstrucción de la humanidad debemos entender que la tarea se llama eso reconstrucción de la humanidad que el señor dios que envió a su hijo jesucristo para que esto fuera posible nos mire con misericordia a nosotros y si es su voluntad quiera utilizarnos para que ayudemos también en la reconstrucción de otros gloria al padre y al hijo y al espíritu santo que el señor y al espíritu 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 de la humanidad y al espíritu